Yo he venido a una edición más grande, a un lado de los ciudadanos particulares, a lo que yo quería hacer con la institución de personas, con todos los participantes del grupo de los ciudadanos. Tenemos una combinación, una única, bastante profesora. Por un lado tenemos un empresario muy exitoso en la área de conocimiento de los sistemas de comunicación y de comunicación, un empresario muy exitoso en la área de conocimientos y de comunicación. Y Gracias. 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 Space, Inteligencia Artificial para el Espacio, y la fundación de Open Space Network, cuya única visión es mejorar la calidad de vida y el bienestar común para todos los ciudadanos del mundo. Bienvenido, Diego, esta tarde. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí te escuchamos. Como todos saben, el debate que tratamos de iniciar con Diego, con Miguel, es precisamente sobre la ética y la toma de decisiones con el advenimiento de la inteligencia artificial y sus múltiples facetas. Yo quisiera iniciar comentándoles que vamos a manejar tres momentos. Primero, la concepción de qué es la inteligencia artificial actual para cada uno de nuestros panelistas. Luego, cuál es el estado que guarda actualmente tecnológicamente hablando. Y finalmente vamos a discutir sobre la visión, la visión a corto y mediano plazo de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Yo quisiera empezar preguntándole a Diego, Diego, desde la perspectiva, perdón Diego, desde la perspectiva del emprendedor, del creador, ¿cómo concibe la inteligencia artificial? Bueno, primero, buenas noches a todos y gracias por la invitación y por la presentación y un placer acá también estar con ustedes. Yo creo que más allá del emprendimiento en sí, creo que lo importante es entender el momento en el que estamos de la historia, en el cual la inteligencia artificial, ¿no? Que también podemos cuestionar la palabra artificial. En algún momento vamos a surgir la pregunta, ¿quién es el artificial? Pero sacando ese punto, es parte del proceso de evolución del ser humano, ¿no? Y en donde si pensamos hoy, nuestra inteligencia, o sea, el IQ del ser humano, hoy es la limitante y por ahí la respuesta o el determinante de un montón de problemas que tenemos y que esta evolución de la inteligencia artificial nos va a ayudar a resolver un montón de problemas que en distintos campos, como el campo de la salud y un montón de respuestas que hoy por nuestras limitaciones no vamos a poder entender. El punto es, en este proceso de evolución de la especie, es un momento muy importante que de la mano de la inteligencia artificial se van a dar un montón de cambios que van a afectar un montón de sectores y nuestra realidad, la forma de trabajar y vamos a tener que aprender también a invertir nuestro tiempo de una forma distinta. Entonces, eso junto con un cambio también en el modelo económico que viene, que conlleva todo este mismo proceso, es un solo proceso. La inteligencia artificial es una variable dentro de un proceso más grande, donde la esencia es que estamos evolucionando y estamos aprendiendo y vamos a eliminar esas limitantes desde este lado y como todo gran cambio, como si, como, no sé si lo conocen a Jeremy Rifkin, que también analiza este momento desde una perspectiva también económica, pero de entender qué es lo que está pasando y dice, estamos en una tercera revolución industrial. Bueno, entonces, en cada de estos saltos evolutivos se dan un montón de nuevas realidades y de problemas aparentes y que, bueno, vamos a tener que atravesarlo. Eso sí, pónganse el cinturón porque el salto ahora va a ser exponencial. Pero bueno, para mí lo importante es eso, entenderlo como el marco y después de ahí te podés poner a trabajar en un millón de oportunidades que es como si estuviéramos en el 96 y decimos, ahora viene internet. ¿Y qué hay del otro lado? Un montón de cosas que no te imaginabas, un montón de compañías que no existían, un montón de trabajos que no existían. Bueno, este momento representa algo de esa misma característica, pero mucho más grande, mucho más grande de todos los ciclos anteriores. Bueno. Muchas gracias. Sería mi análisis. Gracias. Vamos a contrastarlo ahora con la opinión de un académico, de alguien que proviene de la investigación, de la generación de conocimiento. Miguel, ¿qué nos aportas? Bueno, pues, siendo muy breve, realmente el término de inteligencia artificial como tal, pues, nació en la posguerra, ¿no? Y realmente el entender esto, pues, nos lleva a que la inteligencia artificial, pues, se puede entender como lo que hacen o los sistemas que actúan o piensan como humanos, pero también puedes actuar y pensar racionalmente. El actuar y el pensar de un humano no necesariamente es racionalmente siempre. Y eso lo deben de entender muy bien, dado que un humano tiene sentimientos y tiene emociones, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando la inteligencia artificial empezó a tener un poco más de importancia, pues, realmente se llegó a la parte racional, es decir, ustedes pueden ver un cajero automático que en la década de los 70 o los 80, pues, se pensaba como un artefacto inteligente, pero al final es un autómata, ¿no? Que realmente lo que está haciendo es cosas racionalmente, con reglas. Es un autómata, reglas, paso uno, paso dos, paso n, si ocurre esto, entonces esto, otro, ¿no? Pero lo más importante dentro de los retos de la inteligencia artificial es hacer que un sistema piense o actúe como un humano. Bueno, el pensar o actuar racionalmente es un reto que todavía falta mucho, ¿no? Pero como un humano es que realmente estamos muy lejos de encontrar ahora con todo lo que nosotros tenemos. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos nuevas tecnologías y sobre todo un Internet nuevo, que le llaman Internet del futuro, tecnologías de cloud, big data y de Internet de las cosas, tenemos una oportunidad de hacer que la inteligencia artificial salga a relucir de una mayor manera. Sin embargo, pues, realmente falta mucho que nosotros podamos ver a una máquina que piense como un humano. El pensar es decir mucho, ¿no? Incluso nosotros podemos decir o tenemos, podemos tener nuestras dudas, que algunas personas realmente piensen como un humano, ¿no? A veces nos ganan mucho las emociones animales porque finalmente así lo somos. Pero, sí es importante saber que son un conjunto de herramientas, como bien decía Diego, que dado el momento en el que estamos, son un elemento que nos van a poder ayudar a concebir la vida, la forma de vida que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Precisamente, bueno, les comparto que vayan preparando sus preguntas. Vamos a dejar 20 minutos después de estos tres momentos para que ustedes puedan cuestionar a nuestros panelistas esta tarde. Y, bueno, precisamente entramos a la segunda etapa de esta discusión. Si esos son los conceptos de inteligencia artificial, ¿qué retos nos ponen los conceptos alrededor de autoconciencia en las computadoras? Predicción de la respuesta de los humanos por medio de máquinas, por medio de semánticas, de máquinas de búsqueda. Predicción de preferencias de los humanos, desde antes de que un humano le exprese a una máquina, a un cajero, a una computadora, a un dispositivo celular, anticipación de tristezas, de estado de ánimo, este tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial están iniciando a permear en los mercados. Creo que nos presenta varios retos éticos, comerciales, económicos, morales, que son territorios difíciles de ingresar cuando abrimos una discusión de corte técnico. Yo quisiera que nos platicaran desde su perspectiva en esta realidad, como bien lo mencionabas, similar a la de los noventas con el advenimiento del Internet, hoy es el advenimiento de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. ¿Qué esperas tú? ¿Qué ves? ¿Dónde podemos esperar? ¿Hasta dónde debe de llegar la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde puede ser económica, moral, socialmente permisible? Difícil la pregunta. No, no, el tema es si les va a gustar la respuesta, pero no. Adelante. Este, no, creo que como te decía antes, el punto creo que es parte, de nuestra evolución. Mirando otra perspectiva del momento y para entenderlo, si vemos la industria aeroespacial, por ejemplo, como un ejemplo, y cuál es el fenómeno que se está dando, cómo se acelera ese proceso y cada vez vemos que sale un cohete cada menos días. Ayer se probó un motor que va a ir a Marte, que se lanza en el 2018. Se está dando un fenómeno, bueno, donde se empieza a acelerar un proceso, pero ese proceso, ¿qué significa? No es la industria aeroespacial. Somos nosotros que estamos evolucionando. Estamos saliendo, como digo yo, el ejemplo, cuando Colón se animó a subirse un velero y que no descubrieron nada, están aprendiendo en dónde estamos. Bueno, ese mismo fenómeno, la inteligencia artificial está en paralelo y tiene el mismo peso y representa lo mismo. Y, como decía antes, nos va a ayudar en un montón de cosas y vamos a tener que aprender un montón de otras. Pero para mí, la perspectiva importante es eso y ahí adentro, sí, ahora se ven un montón de oportunidades o señales de esa aceleración. Pero, bueno, en el transcurso de los próximos años vamos a ver cambios importantes en donde, sumando a lo que comentaba Miguel, el aumento del poder de procesamiento es una de las componentes importantes para... No, hola, hola. Lo que decía, que sumando a lo que decía Miguel antes, que es el aumento del poder de procesamiento, va a ser lo que nos va a acercar a ese punto en donde, no sé, necesitamos 20 petaflops de procesamiento para reemplazar a la red neuronal que tenemos acá adentro. Bueno, en todo el cuerpo. Pero, bueno, creo que lo importante es ver eso, va más allá de una aplicación o algo, es parte de nuestro proceso de evolución y parte de cómo nos empezamos a integrar con otras máquinas también. Porque si nos analizamos a nosotros, aunque no nos guste, podemos hacer un detalle de, bueno, una máquina eléctrica que se arregla sola, se autorreproduce. Bueno, este... Pero no entremos en ese punto. Pero vamos a ver una integración que nos va a ayudar a evolucionar a nosotros. Y, bueno, eso para mí es el punto que hay que tener en claro. Miguel, tomando este punto de Diego, precisamente, de que finalmente la inteligencia artificial es aprendizaje. Es una serie de retos y finalmente nos plantea retos tecnológicos importantes. Nos estamos equivocando en el momento actual. Tú lo mencionabas. No hay una máquina que piense como humano. Nos estamos equivocando de cómo abordamos el problema. Vendrán nuevas tecnologías. ¿Qué se pervea al momento? Bueno, el saber si te estás equivocando en estos momentos es muy difícil. Realmente la investigación, el desarrollo, el emprendimiento seguirán. Una de las cosas que tiene la inteligencia artificial hoy en día es que ustedes pueden definir un algoritmo. Hay muchos algoritmos, como bien decía, para la expresión del conocimiento. Tú puedes hacer que una máquina pueda aprender a través de un algoritmo, por ejemplo, con una red neuronal, o diferentes expresiones como aprendizaje basado en casos, o multiagentes. Pero lo importante es con qué computo eso. Yo puedo definir el algoritmo, hacer las reglas, y ahora sí vamos a programarlo. Voy a la primera capa de abstracción. Entonces, bueno, lo voy a programar en Python, o en MATLAB, o en R. Y ya pegó la primera abstracción. Si yo lo programo, después, ok, ¿dónde lo compilo? Lo voy a compilar en una máquina de escritorio, en una laptop, o lo voy a compilar en un monstruo tipo BlueJean de IBM, o lo voy a compilar en un ambiente de cloud, con OpenStack, por ejemplo, ¿no? Con Mahout y demás, o con lo que quieran, ¿sale? El hecho de que yo pueda hacer la concepción de un algoritmo, ya más por la herramienta, después lo programe, después lo vaya a meter a una máquina, finalmente, pues son retos y alcances. Pero como bien decía Diego, si yo necesito 20 petaflops, si necesito varios teras de información, o incluso varios días para poder procesarlo, pues a lo mejor puede que mi primera equivocación sea que no tengo una máquina en donde correrlo. Hay nuevos entornos de cómputo, como el cómputo cuántico, o cómputos biológicos, pero al final, el hecho de que nosotros podamos tener una computadora cuántica pronto, totalmente funcional, con un compilador, con un ambiente de programación, va a tardar mucho. Con lo que tenemos actualmente, podemos programar en una tablet, podemos programar en un móvil, o podemos programar en un ambiente de cómputo de alto desempeño, tremendo, ¿no? Lo más importante en estos momentos va a ser que, una vez que yo ya tenga un algoritmo, tan pequeño, tan grande como usted sea, un ejemplo que ahora es el estado del arte es Watson. Watson de IBM es todo un ambiente de cómputo cognitivo súper importante. Lo más importante en varios centros de datos que están, por ejemplo, ahí en Anaheim, en California, y en varios demás, que lo más importante ahí va a ser que, ¿cómo los voy a sacar? Provecho ello. No solamente la máquina tiene que aprender el humano, nosotros, tenemos que aprender a utilizar muy bien esos recursos para poder sacarles el máximo, ¿no? Como bien lo comentaba Diego, ¿no? Precisamente aquí entramos a la conexión con la última parte. Si bien nos dice Diego, bueno, es que la sociedad, el humano, el grupo de convivencia, tenemos que aprender a la par de la inteligencia artificial. Comentas tú también el cambio del paradigma tecnológico. Ya no necesitamos súper procesadores hoy en día. Lo distribuimos en pequeños procesadores, en elementos móviles. Es decir, los retos van cambiando, la visión va cambiando. Desde su perspectiva, toca que nos compartan ahora si es el punto de riesgo, Diego. ¿Qué es lo que prevés tú de oportunidad para esta comunidad, para estos estudiantes, para el emprendimiento, para la generación de nuevo conocimiento? ¿Qué es lo que prevés? ¿Dónde nos puedes recomendar? Aquí hay que poner el acento, hay que poner el talento, hay que poner la atención. Ok, y me pareció escuchar la palabra riesgo también, ¿o no? ¿Riesgo? Ok, ok. Porque eso es importante. Aparte de todas las oportunidades. No, creo que, a ver, por un lado, vuelvo con el mismo concepto que vengo desde el principio, podés entender el proceso. Si vos entendés el proceso y lo podés ver y entender qué representa ese fenómeno adentro de todo el sistema, podés trabajar y acompañarlo. Entonces, eso es lo más importante. Lo básico. Y te permite analizar y entender cuáles son las componentes de todo ese sistema. A ver, ¿qué va a pasar con todo eso para adelante? Y, bueno, no sé si conocen, hay un estudio de la Universidad de Oxford que se llama The Future of Employment. Bueno, eso es lo que les recomiendo que vayan todos y se lo lean mañana, porque entendiendo eso van a entender las oportunidades, los riesgos y todo. ¿Qué es eso? Es un estudio en el cual lo que se representa en un proceso como la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar al ser humano en sus funciones ya. De hecho, lo podemos ver. Cuando vemos los autos autónomos, ¿qué son? Bueno, cuando sale la noticia, no sé si vieron, es una startup que saca un AI que reemplaza a todos los contadores. Ya salió, no es que va a ser en el año 2045, es hoy. Otro, un AI de abogado, un estudio de abogados de New York, reemplazó a 50 empleados por un AI y ya está funcionando. Bueno, entonces eso está pasando ahora, ¿no? En el 2045 y hay que prestarle atención. Al mismo tiempo, de esas oportunidades que se dan en ese proceso, también hay riesgos de quién es el que está controlando eso. Claro. Y entendiendo también el sistema completo, podemos ver que hay grandes players jugando a quedarse con todo. No hace falta decir ningún nombre, lo pueden pensar solos. Claro. Y eso es un riesgo. O sea, si pensamos en el futuro y ese resultado, para mí que eso es un riesgo. Lo podemos comparar y entender como parte del proceso que se integra con un sistema económico. Miremos el sistema económico para atrás, miremos, bueno, a ver qué pasa. Bueno, ese es un riesgo que hay que prestar atención. No sé si conocen Open AI, que está, bueno, Elon Musk está involucrado en eso. La dirección es, entendiendo ese proceso, qué significan los riesgos, las oportunidades, una jugada en contra de la concentración que puede ser el peor de todos los resultados y puede ser como hace un año, más o menos, un grupo de los mejores científicos del mundo lanzaron un comunicado a todos los habitantes del planeta Tierra, con un llamado a atención de que uno de los riesgos más importantes que tenemos hoy no son los terroristas en ningún lado, no, nada. Hay que prestarle atención, pero ¿qué es lo peligroso? No es la inteligencia artificial, lo peligroso es quién la controla. Es la concentración del control, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que con esa perspectiva ahí pueden ver naturalmente las oportunidades de los riesgos y trabajar alrededor de eso. Muchas gracias, Diego. Miguel, ¿qué nos opinas desde el punto de vista tecnológico? ¿Qué le recomiendas a este público joven? Pues miren, hace un momento explicaba que la capacidad finalmente de poder programar un elemento de inteligencia artificial, depende mucho de dónde lo vamos a programar. Actualmente nosotros en un móvil tenemos la capacidad de cómputo para haber mandado cuatro veces al espacio una nave, ¿sí? Y con una capacidad finalmente también de conexión, o sea, infinitamente veces más rápido de lo que había en su momento. Entonces, realmente podemos tener una capacidad muy importante precisamente en las herramientas, pero lo más importante va a ser que cada uno de nosotros podamos utilizarla de la mejor manera. Entonces, yo lo que recomendaría es que realmente, así como nosotros, cualquiera de nosotros puede llegar y programar una app y publicarla en el App Store o en el mismo, independientemente de la plataforma, ustedes tienen que llegar a, a final de cuentas, habituarse a esa tecnología. Muy importante, necesitan ser ingenieros con un posgrado, una maestría, un doctorado, no necesariamente, ¿no? Pero lo que sí es importante es que, bien lo dijo Diego, en un futuro, se dice que cerca del 60 o 70% de los empleos que conocemos actualmente no va a existir. ¿Por qué? Porque vamos a vivir un cambio de paradigma tecnológico, dado a que podemos tener una inteligencia cognitiva dentro de nuestros propios celulares, dentro del cómputo en la nube, que lo vemos la nube, ¿dónde está la nube? Pues, final de cuentas, un montón de máquinas que están en algún lugar del otro lado de nuestra conexión inalámbrica, ¿no? Muy importante, dentro de los riesgos, bien decía aquí, miren, yo tuve la oportunidad de estar en el Foro Económico Mundial y he tenido también la oportunidad de estar en África, en comunidades que pagan y hacen transacciones bancarias con celulares, no con smartphones, con celulares. En el Foro Económico Mundial, conocí a presidentes, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, y hubo un panel en particular que me llamó mucho la atención y se llamaba Mastering Complexity. ¿Cómo hago, cómo voy a ser el gran maestro de la complejidad? Y de complejidad, entiéndase, de lo que yo hago como un gobierno, como un país, como una gran industria o una gran persona. No hay manera de manejar la complejidad, la complejidad, perdón. Realmente, nosotros tenemos la capacidad de lidiar con esa complejidad. Finalmente, es dentro del caos, tenemos algunas reglas que nos ayudan a armonizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque tengamos grandes cúmulos de datos y podemos hacer Big Data y IoT, al final va a haber algo que te lleve, como bien decía Diego, vamos a subirnos y a tocar la guitarra, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que improvisar y en la improvisación nosotros debemos de tener el conocimiento necesario para poder improvisar con las herramientas que tengamos. Entonces, si un presidente, si un CEO de una empresa, llega a momentos en que, aún teniendo todas las herramientas a la mano, como en este caso va a ser de inteligencia artificial, va a haber inteligencia artificial para todos, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Cómo me voy a enfrentar a una situación particular? Eso va a estar dentro de nuestras propias capacidades. Así como en África, montan sus propias antenas de radio para comunicar los celulares y hacer transacciones bancarias. Allá no hay banco. Todo es como la parte del blockchain. El blockchain es un algoritmo que, a final de cuentas, hace que las transacciones sean, por ejemplo, del Bitcoin. El blockchain está detrás de ese tipo de cosas. Es un algoritmo que puede eventualmente materializarse con la inteligencia artificial, pero al final son las personas las que lo van a estar ahí. Los riesgos son muchos, tanto económicos como éticos, que la información esté ahí expuesta. ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Cómo la van a utilizar? En aquel que yo haya confiado en dársela, yo puedo confiar en Diego, pues se la doy, pero después, a lo mejor no puedo confiar en un marco que llega, es un superhacker y le vuela toda la información. Ya lo vimos con el Panama Papers, ya lo vimos con muchas otras. De hecho, nuestra información como IFE e INE estaba finalmente expuesta. En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, en Amazon, realmente era la locura. ¿Pero por qué? Porque el descuido detrás fue de una persona que no sabía lo que realmente estaba enfrentándose. Muy bien. Bueno, ha llegado el momento de que algunos de ustedes planteen algunas preguntas a nuestros invitados. por favor, le hacemos llegar, yo mero, yo mero, yo se lo llevo. Bueno, esto es una pregunta más para Diego. Y es que desde la revolución industrial se ha utilizado más la máquina en la industria. ¿Esto ha desplazado a cierto sector de la población humana y su necesidad de tener trabajo y la necesidad de sentirse ahora sí que útiles para la sociedad? No, si me estás hablando a mí, repetí porque no escuché nada. No, esa no es la pregunta. Ok. La pregunta es, ¿hasta qué grado es socialmente responsable el uso de la inteligencia artificial para, ahora sí que no afecte la necesidad del ser humano de literalmente sentirse necesitado o en un amplio aspecto laboral? A ver, para mí, como, bueno, estaba en lo que estuve opinando antes es parte de un proceso de evolución. Es como decir, ¿cuál es la ética de poner una máquina a vapor y que reemplace el trabajo mecánico? Bueno, es el proceso que tenemos que tener conciencia de que está ocurriendo y hay que acompañarlo y transformarse en esa dirección. No podés ir en contra, no lo vas a detener. Es más, si te quedás sentado cruzado de brazos debería ocurrir sí o sí, sin que nadie haga nada. Entonces tenés que acompañarlo, que es lo que la conciencia y la perspectiva tiene que estar desde esa dirección. Gracias, por favor, compañero. ¿Dónde? Ah. Hola, hola. Mi nombre es Jorge Sánchez, estoy con la Agencia Espacial Mexicana y tengo una pregunta para los panelistas. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene la humanidad en términos del uso de la inteligencia artificial? ¿Y dónde está ese riesgo? ¿Qué es lo que hace ese riesgo tan grande? Bueno, el riesgo, pues si podemos colocarlo de... en diferentes niveles, podría ser económico, simplemente de subsistencia también humana y de sustentabilidad. si yo lo pongo por el riesgo económico, pues diría que realmente tenemos que intentarlo. O sea, el riesgo de no hacer algo, pues es finalmente, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero puede pasar muchas cosas positivas y yo sería confidente en que pasen más cosas positivas a nivel socioeconómico, ¿no? Ahora, a nivel final de cuentas, también por supervivencia humana, a estos momentos yo creo que el temor que tiene que la inteligencia artificial nos quite para empezar los empleos, no creo que eso vaya a suceder, lo que va a suceder es que nuestras habilidades van a cambiar y si lo vemos también por la sustentabilidad finalmente de la vida como la conocemos, y hablo de la vida biológica, no de un sistema económico, yo pensaría que la vida, a final de cuentas, se puede ver beneficiada, dado que podemos estar midiendo cosas y estar más conscientes de dónde eventualmente podemos tener un impacto, ¿no? Hay modelos, como decía, se ha hablado sobre la complejidad, sobre un entorno, un ecosistema, un sistema económico, una empresa, en la que podemos, si nosotros hacemos algo, podemos revisar en dónde podríamos impactar, positiva o negativamente. Y creo que hay más cosas positivas que negativas, ¿no? para mí que se escucha mejor abajo, ¿no? Sí, pues es que está... Buenas noches. en esta llegada de la cuarta inteligencia, digo, cuarta revolución industrial, ¿cuáles van a ser las implicaciones y dónde va a quedar el ser humano? ¿Va a seguir trabajando o va a dedicarse nada más a lo que le gusta? ¿Cuál es la opinión de cada uno? ¿Quién es? Hola. Está mejor. No, bueno, esto va a ser pura opinión. Yo creo que deberíamos poder llegar al mejor de todos los resultados en donde cada uno solo haga lo que le guste hacer, lo que tenga que hacer. Y no estar metidos adentro de una ruedita de hámster, nada más. Sí. Si me permites de comentar, por ejemplo, yo pienso que el desempleo siempre ha existido y antes de la revolución industrial siempre siempre ha habido desempleo. Había mucha gente que no tenía una calidad de vida buena, ¿no? Yo les puedo decir que cada uno de nosotros ahora vive mucho mejor que un reino que vivía precisamente el que ustedes quieran antes de la revolución industrial. Sufrimos de desempleo, sí es cierto, pero créanme que para nada es comparable con finalmente el renacimiento o la edad media o la edad que ustedes quieran previo a la revolución industrial. si con esta nueva ola que es finalmente no es la inteligencia artificial es toda la era tecnológica que estamos viviendo ahora con este cambio la respuesta es yo creo que va a seguir el desempleo pero es el desempleo de una manera diferente y con una calidad de vida superior. Eso téngalo por seguro realmente si fallamos como sociedad o como como raza humana precisamente mejorar esa calidad de vida ahí es donde sí nos habremos equivocado. Nuevamente yo soy confidente en que realmente las condiciones de vida se mejoren y las condiciones de vida no solamente de nosotros como seres humanos cualquier ente de vida en el planeta. A ver ¿quién levantó la mano primero? Por favor compañero. Hola buenas tardes. Bueno hace un año ¿sí se escucha? ¿no se escucha? Ya ok hace un año más o menos IBM había mostrado un chip que estaba basado en la arquitectura bueno su arquitectura era diferente a los procesores que tenemos ahora sino era más bien basado en la arquitectura de cómo funciona el cerebro incluso en aquel tiempo mostraron varios de estos chips interconectados imitando el cerebro de un roedor la aplicación como tal estaba más orientado hacia lo que es reconocimiento de voz y cosas por el estilo pero si tiene la capacidad de un roedor como tal entonces al final de cuentas es cuestión de escabilidad para poder tener la capacidad de un ser humano ¿no? al final de cuentas más o menos tenemos un entendimiento de cómo funciona el cerebro y lo estamos imitando pero es cuestión de cómo planteamos todo ese aprendiz cómo le pasamos todo ese aprendizaje al cerebro ahora la pregunta concreta sería ¿podría ser este el camino que nos lleve a la singularidad? ¿a poder crear entidades que existan que tengan entre comillas vida o incluso poder transferir nuestra mente al de una computadora? sí está interesante la reflexión mira ese chip lo conozco bien te lo voy a explicar cómo funciona hace rato al inicio dije que había sistemas que piensan y actúan como humanos o que piensan y actúan racionalmente ese chip normalmente está diseñado para actuar racionalmente bajo premisas de un jugador de fútbol ¿sale? o sea todo lo que tiene que ser un jugador de fútbol en base a reglas está ahí si se fijan no es más que conocimiento de esa tarea en particular jugar fútbol en la posición que ustedes quieran expresados ahí algo muy importante es como realmente nosotros nos podemos ver como para quienes son mexicanos todos nosotros tenemos una parte de nuestro sistema operativo cultural que llega a pensar como mexicanos si algunos se lo alburean van a saber de qué están hablando pero si pero si vamos con Diego como argentino tiene una parte de su sistema operativo ¿sale? que lo lleva a pensar de otra manera y a lo mejor no va a entender a lo mejor Diego sí porque ya tiene varios amigos mexicanos y ya se sabe algunos albures pero haciendo esta analogía nosotros pasamos años evolucionando nuestro no nuestro sistema operativo nuestra base de conocimiento nuestros archivos aquí si nosotros queremos hacer que finalmente esos archivos que es conocimiento como es como funciona Watson de IBM y otros sistemas es que necesito una base de conocimiento esa base de conocimiento no es más que una base de datos en diferentes formas pueden ser SQL no SQL con web semántica o no con niveles de visibilidad diferentes lo más importante ahí va a ser como 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 coaccionamos con ella puede ser con procesamiento de lenguaje natural o no aquí lo importante es de que al final tú o cada uno de nosotros va a poder utilizar esos componentes para hacer aplicaciones los vamos a poder hacer definitivamente pero a lo mejor va a resultar que cuando eso cuando esas tecnologías lleguen a lo mejor mis nietos sean los que dicen mira papá ya hice esto mira abuelo ya hice esto y yo pensaría pues era impensable cuando yo estaba chavo así como ahora dicen mis papás de mis hijos o sea mi hijo utiliza el ipad como no tienes idea y ya hizo su aplicación y todo eso y el abuelo apenas si puede mandar los mensajes o a lo mejor ya usa el candy crush o utiliza algún juego como tal con esto lo que quiero decir es que siempre vamos a tener que el gran reto es tener esas bases de conocimiento coaccionables pero al final de cuentas siguen siendo sistemas que piensan y actúan racionalmente y el gran reto es todavía llegar el paso no está dado para pensar y actuar como un humano créanme que todavía le hacen falta muchas cosas lo que conocemos ahora son pensar y actuar racionalmente bajo un área de dominio un expertiz el mejor jugador de fútbol el mejor jugador de ajedrez el mejor jugador de jopardy que es el que hizo Watson pero como hago el mejor jugador médico para curar el cáncer o detectar el cáncer para diagnosticar en el cáncer como le hago para mejor saber qué es lo que debe hacer una comunidad para que le vaya mejor si van a hacer una comunidad agrícola que sea la agrícola pero que sea la más fregona ¿sale? al final de cuentas el problema es cuestión de aprendizaje ahorita es tan complejo que solamente nos podemos especializar en cierta área para que funcione como tal pero si eso pudiéramos escalarlo y poder transmitirle todo el conocimiento a lo mejor evolucionarlo como un bebé desde su conocimiento hacia la época actual ¿podríamos llegar a la singularidad? si, si podemos pero necesitamos un sistema operativo básico y quisiera que ese sistema operativo básico ¿sí? pudiera finalmente ser cargable en un chip todavía no es posible pero si con una parte si tú lo haces para un dominio si va a ser posible para un dominio pero para ser toda una entidad que pueda desarrollarse con la singularidad aún no con los recursos actuales no bueno yo quisiera dar voz a todas sus preguntas pero el tiempo se nos ha agotado y nuestros organizadores son muy estrictos yo quisiera hacerle el micrófono para que nos dieras pues tus comentarios finales muy rápidamente bueno nada este bueno antes que todo también es bueno agradecerles nuevamente la invitación acá de los organizadores y bueno la oportunidad de estar compartiendo esta charla con ustedes y bueno con todos los que están acá con nosotros y creo para redondear un poco la línea ¿no? de todo lo que viene diciendo durante la noche de hoy es creo que es fundamental entender eso el proceso en el que estamos inmersos como especie que tiene un montón de variables un momento particular esta es una componente más que permite que vamos a un sistema nuevo que va a tener un montón de implicancias en los campos que hablábamos hace un rato y un montón de oportunidades y una oportunidad para un futuro mucho mejor que esta realidad en la que estamos inmersos que no es la realidad comentario final Miguel si ahí está pero el único comentario final es que si a ustedes les interesa la inteligencia artificial lo mejor que pueden hacer es que se pongan a leer un poco créanme que va a llegar a ser tan fácil de fácil uso para aquellos que programan como utilizar una API una API ahora pues realmente una API ahora realmente va a ser más interesante porque lo único que tienen que saber es qué es lo que entra y qué es lo que se espera que salga y realmente atrévanse un poco un poco más a pensar más allá sobre las capacidades que pueden pensar no solamente de la IA sino de ustedes en general con estas nuevas tendencias tecnológicas y nada más para motivarlos un poquito se espera que un científico de datos al salir de hecho un recién egresado con esas capacidades puede aspirar a ganar a más del doble de un salario de media atrévanse pero eso requiere de conocimientos de matemáticas de estadística y de inteligencia artificial posteriormente pero si ustedes son buenos y pueden aplicarlo pero más que nada coaccionarlo a un problema específico ustedes tienen la vida resuelta para toda la vida para todo bueno no queda más que agradecer a todos ustedes a nombre de la Secretaría de Innovación y del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Universidad de Guadalajara bajo mi nombre agradecerles yo soy Marco Pérez de la División de Electrónica y Computación de CUSEI y bueno esperamos a tenerlos muchos de ustedes en carreras precisamente este Diego muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias un placer compartir con ustedes este escenario buenas noches a todos